Este es un año de cambios en la Escuela de Capataces Agrícolas de Catarroja, dependiente de la Diputación de Valencia. Estamos intentando reestructurar la escuela para que los alumnos adquieran por lo menos el 40% de su formación a nivel práctico. De esa manera serán más capaces cuando lleguen a las empresas de desarrollar su trabajo adecuadamente. A mí personalmente me gustaría dedicarme a la rama de la educación, infantil además, porque creo que la agroecología hay que enseñarla desde el inicio, que son unos niños muy pequeñitos. A mí me agradaría la poda en altura, que se trata de podar árboles, palmeres, todo en alto. Valencia siempre ha sido tierra de agricultores y prueba de ello es que la Escuela de Catarroja se convirtió desde sus inicios, hace ya 60 años, en un referente nacional. La Diputación en esta nueva corporación se está volcando radicalmente en el nuestro centro, por una banda en el tema de inversiones y por otra banda también en el tema de profesorat y cualificación. Bueno, pues yo soy profesor de tres asignaturas. Doy la asignatura de maquinaria en primero de forestal y en primero de paisajismo. Y en esta asignatura pues aprenden todo lo relacionado con el manejo y también teoría sobre maquinaria tanto agrícola como forestal. Tanto pequeña maquinaria, tipo motosierras, desbruzadoras, cortasetos, hasta maquinaria más grande como por ejemplo tractores. Pues estamos estudiando primero paisajismo y medio rural, donde diseñamos jardines por ejemplo, nos enseñan también los tratamientos a realizar. Aquí por ejemplo en el laboratorio damos la importancia a las plagas agrícolas y el tratamiento que se haría en el caso de que se tuviera que intervenir, por ejemplo. Hay dos niveles de enseñanza, ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Y en cuanto a especialidad hay por una parte lo que sería jardinería y medio forestal y por otra parte lo que sería más de agricultura y ganadería. El reto del nuevo equipo directivo es recuperar el prestigio que tenía la escuela. La Diputación por su parte llevará a cabo un plan de choque para modernizar las instalaciones y los medios técnicos. Mis padres y mis abuelos siempre han hecho la agricultura tradicional y este campo era un poco novedoso. Incluso tenían algo de temor porque no sabían cómo iba a ir, pues me sentí tentado a probarlo y la verdad es que he tenido un resultado muy bueno porque he descubierto cómo podemos tratar plagas usando cosas naturales que no perjudican ni al medio ni a nosotros mismos. El presidente ha estado especialmente sensible con lo que es la escuela, ha visto las carencias que tenemos y va a realizar una inversión de 200-250.000 euros para recuperar el terreno perdido que tenemos en la escuela. El centro, que depende del área de educación de la Corporación Provincial, centra sus esfuerzos en una formación práctica que permita la inserción laboral de sus alumnos. Al acabar las FCT, si no se diera el caso de quedarme en plantilla, que sería un buen trabajo en realidad, pues si se diera el caso pudiera montar mi propio vivero y dedicarme a producir plantas o cualquier trabajo relacionado con la jardinería. Dentro de sus salidas profesionales pueden dedicarse todo tema relacionado con la rama agraria, de jardinería y forestal. El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, expresó su deseo de que la Escuela de Capataces de Cata Roja siga formando nuevas generaciones de técnicos agrícolas al menos otros 60 años. Gracias por ver el video.